Nada ni nadie podrá apartarnos de tu amor Nada ni nadie podrá apartarnos de ti, Señor Ni la tristeza ni la tormenta podrá apartarnos de tu amor Nos das tu paz y consolación y nos transformas del corazón Nada ni nadie podrá apartarnos de tu amor Nada ni nadie podrá apartarnos de ti, Señor Ni el pasado ni el presente podrá apartarnos de tu amor Nos purificas en el dolor y nos denuevas nuestro interior Venceremos por aquel que nos dio su amor Venceremos por aquel que nos amó Nada ni nadie podrá apartarnos de tu amor Nada ni nadie podrá apartarnos de ti, Señor Ni el peligro ni el temor Podrá apartarnos de tu amor En los momentos de confusión Nos brinda siempre tu protección Nada ni nadie podrá apartarnos de tu amor Nada ni nadie podrá apartarnos de tu amor Nada ni nadie podrá, Señor Apartarnos de tu amor Nada ni nadie podrá, Señor Nada ni nadie podrá, Señor Apartarnos de tu amor Nada ni nadie podrá, Señor Apartarnos de tu amor Gracias, Señor En los momentos de 졌aba Marina ka